Bueno, buenos días, buenas tardes, querida comunidad de la Escuela 101. Estamos acá conjuntamente con Mónica, Mónica, saludada a las familias. Buenas tardes, ¿cómo va? Para enviarles un mensaje de fin de año, consideramos que el año tan particular que hemos tenido tiene que tener un mensaje final, creo que los maestros ya han hecho lo propio, con ustedes, con sus hijos y con sus alumnos, y consideramos que es más que pertinente un mensaje del equipo de dirección sobre este 2020 que hemos transitado. No es nuestro ánimo hacer el famoso discurso de fin de año donde la directora habla y la mayoría se aburre, sino ser como un intercambio de palabras y eso. Un saludo a fin de año, ¿verdad Mónica? ¿Vos qué decís? Bueno, sí, en realidad un poco es eso, ¿no? Y yo voy a comenzar, Adriana, si tú me permitís. Voy a empezar agradeciendo. Porque es la palabra que me sale en un principio, el agradecer. Gracias a los docentes, gracias a los no docentes, a los auxiliares, o sea, gracias a los alumnos, a la familia, a la comunidad, a los inspectores, gracias a ti, Adriana. Gracias a todos aquellos que han compartido, que han ayudado, que han colaborado. En este año tan singular, tan particular, tan diferente a todos los otros años, como tú empezaste a decirlo, en este año que nos has puesto a prueba a todos y que hemos ganado más empatía y solidaridad, no queda más que decir que muchas gracias. Y me parece que eso tiene que ser lo fundamental en esta despedida. Bueno, yo me uno a las palabras de Mónica, que por serte, es el quinto año que estamos trabajando juntas, esperemos que por muchos más. Trabajar cinco años con una persona, ustedes tienen que saber que tiene que haber demasiada confianza, de apoyo, que es lo que hemos tenido y lo que he sentido de Mónica, espero que ella también lo haya sentido de mi parte, de consenso y de disenso, porque miren que también tenemos las nuestras, como todo, ¿no? Tratamos de mejorar. Todos los agradecimientos que dio Mónica, que les dijo, yo me uno a ellas, y dejando un poco, le digo yo a Mónica, yo quiero ser un poco más coloquial, a mí me gustaría algún día poder escribir un libro, o una parodia, siempre dije eso, la parodia carnaval de lo que fue este año, los niveles de incertidumbre más grande que hemos vivido. Incertidumbre de no saber qué responder y no saber qué hacer. Además, cuando uno no sabe qué responder ni qué hacer con su familia o con su persona, es su persona. Pero cuando no sabemos qué hacer y qué responder a un grupo de docentes, de más de 20 docentes, a un grupo de 450 alumnos, de 350, perdón, y un grupo de padres detrás, los niveles de estrés se fueron a la estratosfera, ¿verdad Mónica? Entonces tuvimos que aprender a vivir con esa incertidumbre, y a pensar dos veces lo mismo, diez veces lo mismo, y ver qué respondemos. Y a su vez, manifestar hacia el exterior que no estamos en esa incertidumbre, que tenemos seguridad en lo que estamos diciendo. Entonces el discurso por fuera quizás sonaba muy fuerte, muy firme, pero por dentro eran esos, yo no quiero decir miedo, creo que nunca fue la palabra miedo, ¿verdad Mónica? Creo que fue la palabra... Incertidumbre, como dijiste. Claro, incertidumbre, creo que miedo nunca tuvimos, tampoco tuvimos inseguridades, algunas pocas, porque cuando hace años que uno trabaja con un equipo docente, va seguro, conoce de dónde viene, y conocemos hacia dónde vamos, todos sabíamos hacia dónde íbamos, y lo que queríamos hacer es que nuestros alumnos aprendieran, no sabíamos el cómo, pero estamos con un equipo... Por eso las gracias, ¿no? Gracias a los maestros, y a las familias, porque en realidad ellos nos ayudaron a dar esos pasos que nos iban marcando el camino, porque era así, no estaba el camino marcado, lo tuvimos que ir haciendo entre todos. A mí no, lo íbamos haciendo entre todos, pero nos los marcaban ustedes mismos, los mismos niños, los mismos padres con las preguntas, los mismos maestros, cuando nos hacían una consulta, eran cosas que a lo mejor no nos habíamos dado cuenta, con Mónica enseguida nos comunicamos y lo resolvíamos. Fue un año difícil, pero cuando terminó el año hoy fue maravilloso. Y voy a decirlo de nuevo, y voy a reafirmarlo, cero casos COVID en alumnos, y lo sigo diciendo, porque ahora estamos en nuestras casas, ¿sí? Y la tensión en los últimos días fue muy fuerte, el estar seguro, el estar seguro que estamos haciendo las cosas bien, ¿sí? Y las hicimos bien, creo que la Escuela 101 está en un buen nivel de enseñanza y de aprendizaje, porque nosotros tenemos con Mónica, vemos valores y vemos evaluaciones a nivel nacional, hay comparativas de departamento, comparativas de escuela, creo que vamos muy bien, y eso se lo debemos yo al equipo docente, a los compañeros, que este mensaje también es para ellas, agradecerles. Y como dijo Mónica, hay un grupo de personas que en estos medios, en la prensa, en la prensa oral, en la prensa escrita, en la tele, ha pasado como en el anonimato. Muchos hemos hablado de los docentes, los equipos directores, los alumnos, los padres, pero yo quiero, quiero por este medio, enaltecer a los auxiliares de servicio, a los compañeros no docentes. Los voy a nombrar, Micaela, Mauricio, Noelia, Matías, que no sé si se incorporó, ahora lo último, y a las compañeras de la Escuela 101, las auxiliares de la 101, que son Norma, Silvina y María, que el local ha estado impecable gracias a ellos, y me parece que han tenido poca prensa en el buen sentido, ¿no? Lo que han trabajado, así que, compañeros, acá también va mi mensaje hacia ustedes. También agradecer a las compañeras de la Escuela 101, a todo el equipo docente, pero voy a nombrar al equipo director, que es Liliana y Paula, y a través de ellos a todos los compañeros, por este trabajo, este, mancomunado, ¿no? En los tiempos de entregar las viandas, en los tiempos de guardia, fue un trabajo en conjunto. En eso me siento muy orgullosa, porque entre las dos escuelas llevamos el local hacia adelante, entre los compañeros, yo estoy, estamos muy contentas de la escuela. Estos días que han habido pocos niños, o los días que no había clases, que nosotros teníamos que ir, en ese silencio profundo de la escuela, ese silencio profundo, recorrer la escuela, mirar cada pared, mirar lo que hace falta, arreglar lo que hace falta hacer, y a su vez en el conjunto decir, no, pero lo que hemos hecho es maravilloso. Bueno, y así seguiremos. A través de ese silencio, ese silencio tan grande que había en la escuela, yo me acuerdo que cuando llegaba a la guardia, lo primero que hacía era ponía música. Ponía música, los videos musicales, y después filmaba un ratito y se los mostraba a las compañeras que no estaban para que vieran cómo el centro se estaba manejando y que seguía siendo en nuestra casa. Estoy, estamos, ¿verdad Mónica? Muy, muy, muy contentas por eso. Y bueno, te agradecer así al equipo docente, a los compañeros auxiliares, a nuestra maestra inspectora, que la acaba de nombrar Mónica, que es Cristina Arena, por la guía, la paciencia, la escucha, y en el momento de incertidumbre, bueno, darnos las pautas de cómo seguir. Y esos momentos de incertidumbre también los tenían nuestras autoridades. Ellos trataban de disimularlas, así como nosotros lo disimulábamos, tratamos de disimularlos, pero, pero uf, qué momento Mónica, qué momento. Y ahora yo pensando que en el resumen que vos hiciste, no había otra manera que cerrar el año a través de un Zoom, ¿no? De un Zoom, exactamente. Que fue el VEDET, o la VEDET. La VEDET, sí. No había otra manera. No había otra manera de cerrarlo. Sí, no, no había otra manera. Esperemos que el año que viene no lo comencemos igual. Bueno, vamos a ver. Hablando del año que viene, ya estamos proyectando todo para el año que viene, nosotros el año lo cerramos con una evaluación, todos los años, este año fue como más profunda, y siempre se cierra con lineamientos y proyecciones para el próximo año, ya están escritas, ya estamos pensando en diciembre, se piensa ya cómo vamos a empezar el año que viene, no tenemos fechas seguras, pero el equipo director siempre tiene que dejar eso pronto para el año que viene, ya se hace, continúa el mismo equipo director, que esperemos que sí, que vamos a ser nosotras. ¿Dónde vamos a ir, Mónica? ¿Dónde vamos a estar en el mejor lugar que acá? ¿En el mejor lugar? No, imposible. No, no, no. Y bueno, y la colaboración de ustedes, o sea, las palabras de apoyo que hemos recibido a través de los medios de comunicación, de los distintos medios, de todos ustedes, y yo voy a hacer algo que me enseñaron mis papás cuando yo era chica, se felicita en público, se razonga en privado, porque yo voy a felicitar y voy a visitarnos en público, porque ustedes no crean que no hubo rezojos, que no hubo males entendidos, buenos entendidos, y que no hubo disensos y contradicciones. Miren, que las hubo, perdón, hubo muchas, ¿sí? Por suerte, que las hubo, porque esas cosas nos hacen mejorar, y llegamos a acuerdos, pero las hubo, las hubo de las difíciles, de las complicadas, como todos los años. Y bueno, y con todos, ¿verdad? Entre la comunidad, entre las autoridades, entre nosotros los compañeros, y siempre llegamos a resolverlas, y eso nos hace crecer. Tener diferencias. Miren si todos estuviéramos de acuerdo. Este mundo no sería un mundo. Pero las diferencias resueltas, y las buenas intenciones, nos hacen llegar a este nivel de calidad, de docencia que tenemos, y de aprendizajes, ¿verdad? Aquí donde ustedes, muchos padres han tenido que vivir lo que es la enseñanza. Si no la educación, porque todos somos educadores, pero la enseñanza, todo el trabajo de enseñar una letra. ¿Sí? Hemos tenido docentes que han hecho Zoom de mañana y de tarde para los padres que trabajan de mañana, los que trabajan de tarde. El hecho de, hemos tenido docentes que han entregado trabajos en papel, en hogares. ¿Sí? Hemos tenido muchas cosas buenas. Estamos felices. Hablando de otras cosas que siempre me compete hablar, yo tengo que agradecer a la Comisión Fomento, que nos hemos reunido así en la distancia, sino nos hemos reunido también presencialmente, en los tiempos que se podía. Todo lo que se logra en la escuela, padres, es por la Comisión Fomento, que resuelve qué hacer con los aportes de ustedes. Los mayores gastos este año fueron en limpieza. Pero aún así, sin haber hecho rifa, sin haber hecho festival, sin haber hecho carmes, hemos pintado la escuela, hemos comprado elementos, estamos preparando el salón de nivel 4, que el año que viene vamos a tener nivel 4, por suerte, después de varias gestiones, y todos los aportes de ustedes, muchas gracias. Aclaro, porque, como soy la tesorería de la escuela, que todos los gastos, todas las boletas, y todos los aportes como el PSDG, están disponibles para ustedes. No sientan vergüenza venir a la escuela y pedir las boletas, pedir las rendiciones, a su vez están controladas por las autoridades, para ver en qué se distribuyó el dinero que ustedes aportaban. Acérquense a la escuela, pregunten, pidan los controles, que además están controlados por la Comisión. No quiero dar nombres de la Comisión Fomento, porque siempre me olvido de alguno, pero siempre han apoyado. ¿Verdad, Mónica? A veces cuando la escuela quiere comprar algo... Todos, a todos. Sí, y la directora no quiere, porque no quiere gastar. Me hacen trampa, una persona que yo conozco, que está acá al lado mío, o está en su casa, pero en el video está al lado mío, llama a la Comisión Fomento y dice, quiero comprar tal cosa, y siempre le dicen que sí, siempre le dicen que sí. Porque es para los niños, porque es para nosotros. Estoy tan contenta, ¿verdad, Mónica? No sé qué vamos a hacer el próximo año, pero hay tanto que hacer. Seguramente vamos a continuar con el trabajo que estamos haciendo. El trabajo que estamos haciendo. Después, pensar cómo despedir a los niños del sexto año. Algo había que hacer, la Comisión Fomento me está diciendo algo que hacer, bueno, y pensamos ese flashmob, que llegamos hasta lo último, sin saber si lo íbamos a filmar. La semana de filmación del flashmob, fue una semana de mucha tensión, de mucha tensión, por lo menos por mi parte, porque tenía miedo que algo saliera mal, tenía miedo de que dos niños se juntaran, más de lo que se tenía que juntar, y saliera en la filmación. Pequeñas cosas que yo sabía que no iban a pasar, porque había demasiado control en el protocolo. Pero se logró los chilines felices, y fue el regalo que pudimos hacerle de la Comisión Fomento, y salió hermoso. Salió lindo. Salió muy lindo. No sé qué más nos queda, nos faltó, bueno, el acto de fin de año, nos faltó el cambio de banderados, pero aprendimos en amor, cariño, afecto, en abrazos virtuales, aprendimos a tener paciencia, aprendimos a escucharnos, y aprendimos a entender que nos precisamos más que nunca. Eso es lo principal. Y como todos los años, quiero dar mis tres consejos a los niños de sexto. ¿Qué vos crees, Mónica, que algún niño de sexto va a escuchar este video? ¿Vos te crees? Sí, los padres sí. Los padres sí. Los padres capaz que sí, pero ningún niño de sexto creo que vaya a escuchar este video, porque si lo escucha, los niños deben estar en otra hora. Mis tres consejos, siempre los doy porque alguien me los dio a mí, y es lo siguiente, chiquilines, hagan deporte. ¿Sí? Hagan deporte, aléjense de los vicios, crezcan, y no se queden quietos. ¿Sí? Capaz que está difícil salir para hacer deporte, pero hay tanto videíto que uno puede hacer en casa. El segundo consejo es que estudien. Estudien. ¿Sí? Nunca es tarde para estudiar. ¿Sí? Nunca jamás es tarde para estudiar. Elijan una profesión, una tecnicatura, y estudien para perfeccionarse en algo. Si después deciden no seguir esa carrera, el título nadie te lo quita. Así que estudien. Y el tercero es que siempre, siempre recurran a la familia. Si nunca se alejen de la familia, recuerden que la familia y los amigos y los efectos cercanos son los que nos apoyan en los tiempos buenos, y más aún en los tiempos malos. Así que chicos de sexto, no se olviden que la Escuela 101 los ama, los quiere, vuelvan, si es que el año que viene podemos también volver con las puertas totalmente abiertas para todos. Pero es eso lo que quería decirles. Creo que Mónica también comparte este sentimiento. y bueno, decirles que seguimos en la búsqueda de la felicidad, porque en una escuela, además de nuestro propósito que es enseñar y aprender, buscamos la felicidad. Es lo que queremos, ser felices. Y como siempre digo, la educación pública no es un problema, siempre es la solución. Ustedes piensen que en la sociedad cuando hay algún problema, todo el mundo recurre a la escuela. Y es porque la escuela, la escuela pública, la educación, es la solución a todos los problemas de la sociedad. Y en eso estamos, tratando de formarnos y seguir formándonos. Ay, creo que nos faltó nombrar unos compañeros importantes en la escuela que todos los años tenemos y que se van en octubre, Mónica. Bueno, a ver, ¿a quiénes? Los practicantes. Sí. Pobre los practicantes que tuvieron que aprender virtualmente y enseñar virtualmente también. Esos van a ser los mejores. Nosotros en la escuela tenemos dos alumnos, los alumnos niños, que son sus hijos, y los alumnos practicantes o futuros maestros, que por suerte van a ser los maestros de, por lo menos, de mis nietos. ¿Sí? Y de muchos hijos de ustedes y de muchos nietos de ustedes. Así que, creo que tenemos un año cumplido y una labor cumplida. Termino mi saludo por acá y los dejo con el último saludo que de Mónica. Bien. A lo de Adriana, yo le agrego a todos los niños y a todos que seamos mejores personas y que tengamos mucha salud este año, lo que queda de este año y para el año siguiente. Me estoy desvaneciendo, Adriana. ¿Tenés mucho sol? Tengo mucho sol, me estoy desvaneciendo. Así que vamos a tener que terminarlo. Chau, chau, chau. Gracias.